Cada mañana tomarse un café está en tus manos, pero también está en tus manos dejar el vaso en el banco, el aula, el baño, la naturaleza o la papelera. No es sólo reciclar el plástico, sino utilizar unas alternativas que cuiden tu universidad, porque eso está en tus manos.